No quieren que yo hable en la más alta tribuna de la nación y quieren que me calle porque digo la verdad, no quieren que yo lleve la voz. De Monreal, Catalina Monreal, está operando para ser la nueva alcaldesa de la alcaldía. ¿Qué esperas para irte del partido Morena, Rojas Díaz Durán? Eres un vil, servil al neoliberalismo. ¿Qué esperas para irte del partido Morena? Y ahí es que Sandra Cuevas aseguró que la hija de Monreal, Catalina Monreal, está operando para ser la nueva alcaldesa de la alcaldía. Ricardo Monreal dice, yo no busco confrontación, yo no busco chambear, ¿verdad? Y pues Ricardo Monreal lo que abre es la posibilidad precisamente de reelegirse como senador, ¿verdad? Ahí está lo que decía, ¿verdad? Dijo que se va a reincorporar, no descarta convertirse nuevamente en el coordinador de Morena de cara al nombramiento de la ministra de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, regreso con Ricardo Monreal, precisamente Alejandro Rojas Díaz Durán decía a la opinión pública y los medios de comunicación, voy a fijar mi posición respecto a la autoritaria decisión de Morena de sacarme del Senado de la República. Mire, de primaria, estos oportunistas, ¿de verdad están ahí por el cargo enfermos de poder? Es la pregunta. Le decía a Norman Peer, hoy es increíble que nuestro amigo Rojas Díaz Durán cuestione el legítimo regreso de Ricardo Monreal al escaño. Hay que recordar al buen Alex, él es suplente y Ricardo, aunque pluri, pues es el senador propietario, tuvo casi cinco meses para mostrar todo lo que tiene en contra de la 4T y el presidente López Obrador. Ahí está, ahí lo dejaba, ¿verdad? En este posicionamiento que decía Rojas Díaz Durán, pues ya fue, anda haciendo gira en estos medios hegemónicos al servicio de la oligarquía, amigos, en Atípical TV, fue y dijo que quieren cambiar la constitución para quitarnos libertades y derechos, el senador morenista, advierte que el plan C del partido Morena, busca instaurar una dictadura. Es parte de lo que decía Rojas Díaz Durán en ese sentido, ¿no? Y bueno, realmente, ¿quiénes cambiaron la constitución a su antojo, amigos? 55 veces, según tengo entendido, Salinas de Gortari, 77 veces. Cedillo, 31 veces, Vicente Fox, 110 veces, Felipe Calderón y 147 veces Enrique Peña Nieto. Solo porque no quiere a López Obrador, ¿verdad? Defiende todo, toda una época de saqueo y robo al país, es lo que le pregunta a Iperla, precisamente con esta imagen, ¿verdad? Y es que, mire, ya incluso misma Aristegui publicaba, ¿verdad? Morena quiere instaurar en México un maximato, asegura el ex senador morenista Alejandro Rojas Díaz Durán, ¿verdad? El prianato que fue es la pregunta, amigos, ¿no? ¿Qué esperas para irte del partido Morena, Rojas Díaz Durán? Eres un vil, servil al neoliberalismo, un panista, chillón, machista, clasirracista y muy conservador, vistiendo y ensuciando con todo tu pop-up política, una camiseta que no mereces portar, ¿verdad? O sea, obviamente ahí lo tundieron a través de redes sociales a Rojas Díaz Durán, era, pues, el suplente, amigos, de Ricardo Monreal, nadie votó por él, y está muy molesto Alejandro Rojas Díaz Durán, quien arremete en contra de la dirigencia de Morena, en la que dice, ¿quieren que me calle? Se lamenta luego de haber sido removido en el Senado por el regreso de Ricardo Monreal a su escaño, pues, de quien era suplente, a lo mejor en la oposición lo quieren detitular, es quien le aplaudió a Xochitl Galvez, amigos, Luis Guillermo decía, el impresentable Rojas Díaz Durán, hecha espuma por la boca, al volver Ricardo Monreal, se le acaba el hueso, ponte a chambear, bolsón, el trabajo no hace daño. Ay, Dios mío, son varios que se quitaron la máscara, amigos, en ese sentido, ¿verdad? Ricardo Monreal, titular del escaño del Senado, ¿verdad? Retomó ahí ya su postura, y es que, mire, Rojas Díaz Durán decía a la opinión, amigos, esto es parte de lo que compartía a través de su cuenta de X, mire, parte de lo que comentó. ¿Qué tal? Soy Alejandro Rojas Díaz Durán, hoy exsenador de la República de Morena, gracias a esta la dogmática intolerante, autoritaria, y muy antidemocrática, que tiene secuestrada la dirigencia nacional de nuestro movimiento, que no desea que Morena sea el instrumento del pueblo para la transformación democrática del régimen político, en un nuevo Estado social y de derecho, respetuoso de la Constitución, respetuoso de la división de poderes, respetuoso de la autonomía e independencia del poder legislativo y del poder judicial. No, estos dogmáticos y fanáticos, que son como una secta, no quieren que yo hable en la más alta tribuna de la nación, y quieren que me calle porque digo la verdad, no quieren que yo lleve la voz de millones y millones de compatriotas, que desean reivindicar los principios fundacionales del proyecto de nación, que nos dieron el triunfo en el 2018, y que llevamos a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador. Esos principios, esos compromisos, esas promesas que hicimos en el 2018, son fundamentalmente de respeto a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, porque la ley sí es la ley y hay que respetarla. Bueno, pues ahí está parte, parte del posicionamiento de lo que decía precisamente Rojas Díaz Durán, a quien, por supuesto, a través de redes sociales, lo tundieron por precisamente esto, que es suplente, o sea, le decían, oye, es que eres suplente, dice que esta ala del partido Morena quiere imponer un maximato político, ideológico y militar, es lo que decía Alejandro Rojas Díaz Durán, que son dogmáticos y fanáticos, que son como una secta, que no quieren que hable pues en esta alta tribuna de la nación, y pues ya salió a recorrer en su gira por los medios, pues a decir precisamente esto que les comparto. Ahora, amigos, ojo con este dato. En el caso de la Cuauhtémoc, regresándome a la Ciudad de México, Sandra Cuevas, pues se quedó sin nada, también prácticamente la cepillaron, ahora no tiene nada que decir, nada que aportar, y está muy molesta, quiere las reelecciones, la pregunta, ¿verdad? Ahora que ya está tirándole catorrazos, estas indirectas, a la familia de Ricardo Monreal, que también no es bien visto, Ricardo Monreal también dicen, oye, nepotismo por todos lados, que inclusive dicen que Ricardo Monreal también es cabildero, por ahí de Pedro Aces Jr., quien también estaría buscando por parte de la 4T, ahí darle, darle este, pues apoyo, para que se vea como quien dice este respaldo, por parte de Ricardo Monreal, que sabe operar bastante bien en la capital del país, incluso vimos como hace unos días, se hizo muy viral este, este video, este audio, donde Jesús Zambrano decía, si fue Ricardo Monreal el que puso a Sandra Cuevas, no nos hagamos de la vista gorda, entonces ahí está, ¿qué va a pasar en la Ciudad de México? Pues viene un año bien intenso, un año muy completo en cuestión de elección, estaremos muy atentos a todo esto, por lo pronto, hasta este minuto del video, como vamos, póngale like, comente, comparta, le voy a agradecer muchísimo su comentario, que comparta, y por supuesto, su like, lo voy a hacer un buen espacio, a ver el espacio, que compartan, que compartan, Gracias.